Pensando en la situación de pandemia, ¿cuáles fueron las necesidades que empezaron a aflorar frente a este momento complejo para muchos? Y en realidad nos pasó esto del afrontar el tema de lo alimenticio, el que mucha gente independiente que quedó sin trabajo, y uno sabe que el trabajo da dignidad a la persona y cuesta pedir, más la gente que nunca estuvo en esa situación. Pero bueno, logramos también y apostamos esto a fortalecer esto, la estima del vecino, la autoestima, los vínculos que se crean, y yo creo que el grupo ese WhatsApp es como contención también para el vecino, porque no hay mañana que el vecino nos salude, que mande un mensajito de buena esperanza, de bendiciones, eso la verdad que ayudó un montón, y pudimos ayudar a los vecinos, se hizo una entrega la semana pasada, si no mal recuerdo, de 20 bolsones, que bueno, eso el municipio provee en la parte de acción social con eso, y nosotros también agradecer otra vez al vecino, porque el refuerzo, por ahí lo que estaría faltando en esos bolsones, logramos con la ayuda de los vecinos, que tenemos vecinos que por ahí donan dinero, o vecinos que donan mercadería, porque hicimos algo interno en cada negocio, con la autorización de los dueños de los negocios, pusimos cajones también solidarios, y el vecino ha colaborado un montón, entonces como que eso vuelve al barrio, logramos como un ida y vuelta entre todos, y nos ayudamos entre todos. Y fortalecer esto, que no dude en acercarse y a lo que sea, una escucha de lo que sea, si no es pedido, que sea un aporte de lo mínimo, pero todo ayuda, porque siempre las demandas llegan y las necesidades están, y hoy nos puede tocar a unos, a otros, y así estamos. Así que, más que agradecidas. Y también esto de los comercios, también invitarlos a los comercios, que se comuniquen con algunos de nosotros de la comisión, para ver qué más podemos hacer con esto. Yo sé que somos solidarios. También queremos, por ahí el tema de resaltar esto como un servicio esencial en el barrio, que es el transporte de colectivos, que acá en el barrio se usa mucho. Entonces, bueno, apostamos a eso también, que pronto podamos ver el colectivo funcionando acá en el barrio.